¿Sufres de problemas de araña o venas vericosas? El Dr. Raminod está aquí para darte el cuidado que tú necesitas para resolver esos problemas. Los invito a escuchar para aprender más. La terapia es muy sencilla. Es un procedimiento realizado en el consultorio usando un catéter. Lo que hacemos es poner una pequeña IV en la vena y luego un pequeño catéter, el cual cierra la vena. Hay un par de catéteres que utilizamos. Uno es un catéter láser y el otro es un catéter que utiliza adhesivo médico, lo cual es una técnica realmente sofisticada que ofrecemos ahora que también cierra la vena. La recuperación es muy sencilla, ya que el paciente no tiene que someterse a una, no tiene que reposar en cama. De hecho, les pedimos a nuestros pacientes que caminen al menos 10 minutos cada hora por los primeros dos o tres días solo para mantener el flujo sanguíneo en movimiento, así que ellos tienen la libertad de volver a trabajar el mismo día o el día siguiente, si así lo desean. Para más información, por favor visita la página web texasveinhealth.com o háblales a 972-378-9560.